¡Hola chicos! Hoy viviremos una aventura más con la patrulla canina y papá Pig. Mirad, pues al pobre de Rabel le duele mucho la tripita por haber comido demasiado. Y no puede más y se hace popó. Pues nada Rabel, viviremos esta aventura contigo y con todos los miembros de la patrulla canina. Pues nada chicos, comenzamos. ¡Qué buena pinta tiene todo esto papá Pig! ¡Tu barbacoa está buenísima! ¡Claro que sí Marshall! ¡Y eso que todavía no lo has probado! Las brochetitas, un poquito más y ya está. ¡Venga papá Pig, tenemos mucho hambre! ¡Estamos reunidos toda la patrulla canina! Pues nada Marshall, avisarle a tus compañeros que ya está lista la barbacoa. ¡Oh, qué rico papá Pig! ¡Venga, avisaré a mis compañeros! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Vení a avisarle! ¡La barbacoa ya está lista! ¡Oh, qué bien! ¡Soma Everest! ¡Está riquísimo! ¡Tiene buena pinta! ¡Pero Ravel! ¡Que estás comiendo tanto pastelito antes de la comida! ¡Oh, es que todo esto está riquísimo! ¡Mmm, qué rico! ¡Rabel! ¡Pero ya no te quedaré estómago para comerte la parrilla! ¡Nada! ¡No te preocupes! ¡Me entrará de todo! ¡Soy un perro muy con melón! ¡Oh! ¡Qué caso es tuyo Ravel! ¡Pues nada! ¡¿Dónde está Chase? ¡Está por los juegos! ¡Pues nada chicos! ¡Ahora mismo voy a avisarle! ¡Enseguida volvemos! ¡Qué bien me lo estoy pasando Rocky! ¡Chicos, chicos! ¡Chase! ¡Chase! ¡Oh! ¿Pero quién me está llamando? ¿Quién es? ¡Ah, Marshall! ¿Qué pasa? ¡Chicos, vení a avisarle! ¡La barbacoa ya está lista! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Pues nada! ¡No perdamos más tiempo! ¡Vamos a comer! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡Wow! 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 ¡Yam! 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 ¡Qué rico todo mamá Pig! ¡Oh! ¡Me alegro que lo se haya gustado! ¡Claro que sí mamá Pig! ¡Estaba riquísimo esta bolcheta! ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 ¡No sé qué me pasa! ¡Ya no puedo seguir comiendo más! ¿Pero qué te pasa Ravel? ¡No sé! ¡Me duele un poquito la panza! ¡Claro! ¡Normal! ¡De todo lo que habéis comido antes! ¡Te lo dije Ravel! ¡No! ¡No sé! ¡Necesito un cuarto de baño chicos! ¡Un cuarto de baño urgente! ¡Venga! ¡Ahora vuelvo! ¡Puscaré uno! ¡Vale! ¡Vale Ravel! ¡Oh! Creo que ya no llego al cuarto de baño ¡Me siento mal! ¡Me duele muchísimo la panza! ¡Ya no puedo más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está pariendo un poquito! ¡Oh! ¡Ya no vuelvo más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no vuelvo más! ¡No quiero que me quedo más aliviado ahora sí! ¡Madre mía! ¿Qué es lo que ha pasado aquí Ravel? ¡Oh! ¡Pero si echa mucha peste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento chicos! ¡Es que buscaba un cuarto de baño y no he encontrado ninguno! ¡Oh! ¡Y me dolía mucho la panza! ¡Así que ya no me lo he aguantado más! ¡Y me lo he hecho aquí! ¡Lo siento! ¡Mira todo lo que he formado! ¡Oh! ¡Pues nada! ¡No te preocupes! ¡Venga Marshall y todos chicos de la patrulla canina! ¡Vamos a ayudar a Ravel! ¡Oh! ¡A que esto huele fatal! ¡Fatal! ¡Eh! ¡Pues nada! ¡Haremos un esfuerzo y tenemos que dejarlo todo limpio! ¡No te preocupes Ravel! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Yo también ayudaré! ¡No hace falta! ¡Nosotros lo limpiaremos todo! ¡Venga! ¡Ponerse a un lado! ¡Marshall! ¡Rocky! ¡Sky! ¡Venga! ¡Vamos a por las cosas de limpieza! ¡Y lo dejaremos limpio todo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro que sí chicos! ¡Pues venga chicos! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a limpiar todas estas cacotas de Ravel! ¡Uno! ¡Rocky! ¡Marshall! ¿Tenéis listo el cubo? ¡Sí Chase! ¡Pues nada! ¡Vamos a echar la primera cacota! ¡Venga! ¡Empujamos con la pala! ¡Una! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos a por la otra patrulla canina! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Abrir bien el cubo! ¡Patrulla canina! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ahora nos queda la última cacota! ¡Uy! ¡Qué peste Ravel! ¡Sí que has comido mucho eh! ¡Sí! 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 ¡Vamos a echarlo! ¡Y listo! ¡Pues nada patrulla canina! ¡Lo hemos hecho! ¡El trabajo en equipo es mucho mejor! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Por haberlo limpiado todo! ¡Y perdón! ¡Por tanta molestia! ¡De nada Ravel! ¡De nada! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡La patrulla canina! ¡Todos a una! ¡Bien! ¡Patrulla canina! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aro! Gracias por ver el video.